Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos nuevamente a Cinescamas, el podcast preferido de la industria del salmón. Ya estamos en el noveno episodio y hoy la tónica va a ser un poco diferente porque tendremos una conversación franca y relajada pero de trucha. Mi nombre es Loreta Pestefoni, periodista de Salmonexpert y como ya les mencioné, hoy hablaremos de la trucha. Porque siempre el salmón atlántico se lleva todas las portadas y es del que más se habla. Pero la noble trucha hoy día va a ser el protagonista. Y tendremos una entrevista muy interesante con mi invitado. Antes de comenzar les comento que Cinescamas es auspiciado por Biorobótica, líderes y referentes en la robótica de profundidad. Como ya les adelante, hoy tendré una entrevista con un profesional de la industria del salmón que si bien llevo un par de años trabajando en ella, tiene mucho que decir al respecto de algo que es muy interesante en toda esta larga cadena de cultivos salmónidos. Y se trata del posicionamiento del producto y las estrategias que se llevan a cabo para abrirse paso a los mercados más exigentes que tiene nuestro producto estrella. Hoy me acompaña Juan Ignacio Pinto, subgerente de marketing de Caleta Bay. ¿Cómo estás Juan Ignacio? Bienvenido y gracias por estar aquí en Cinescamas. Hola Beto, muchas gracias por la invitación. La verdad está muy bueno este espacio y se agradece también tener estos formatos nuevos que refrescan un poquito lo que hacemos. La idea es tener una conversación fluida y podamos contar de repente cosas que uno no sabe, que no está enterada y también aprender, es bastante útil aprender de ciertas cosas. Juan Ignacio, tú eres publicista y llevas aproximadamente 5 años en la industria salmónicultora, trabajando particularmente en el área de marketing, que de hecho tienes un máster, un magíster en esta área. Pero antes de ello trabajaste por varios años diseñando campañas publicitarias para instituciones públicas y empresas y también estuviste en el área de marketing de televisión nacional. Antes de empezar a grabar me dijo que era de Portomont, entonces trabajaste en Santiago y te volviste a Portomont. Pero aquí te llamó la atención de venirte a trabajar algo totalmente diferente a lo que estabas acostumbrado, estabas en televisión, estabas en grandes campañas de otras empresas e instituciones. Antes de venirte a la industria y al salmón, ¿qué te llamó la atención? Sí, la verdad siempre la tuve en el radar. Bueno, como mencionaste, tú soy de Portomont. Sin ir más lejos, mi papá también estuvo involucrado en la industria desde su inicio. Entonces me tocó vivir esta industria desde muy chiquitito. Y siempre la tuve, como te digo, en mente porque finalmente en áreas de marketing más masivo o de marketing más a nivel profesional son muy pocas las categorías o las industrias en las que uno puede desarrollarse en regiones. Estaba el tema familiar también, que había mucha intención con mi señora, que estaba esperando guaguita, de también venirse a una vida más relajada, más tranquila y finalmente probar. Una mejor calidad de vida. Exacto. Entonces, postulé a una oferta que vi online, que me llamó harto la atención también porque tenía una visión bien particular. No era solo buscar a alguien para un equipo de marketing, sino que también hablaba sobre ciertos temas que eran de tendencia en ese entonces. Entonces, en 19 por ahí, que eran los contenidos, marketing de contenido, desarrollo de estrategias de branded content. Entonces, me llamó mucho la atención. Y claro, después cuando entré en el proceso me di cuenta que la persona que estaba armando este equipo de marketing en ese entonces venía de grandes marcas. Que era la Ceci Rojas, hoy en día que lidera el equipo de marketing de Caify. Pero ella venía de Red Bull, venía de Fox, venía de tremendas marcas y eso me llamó mucho más la atención. No solo de volver y entrar en esta industria, sino que entrar así, con onda, con cuento, con un muy buen líder. Y no vayas a partir de cero. O sea, si bien era un área que estaba partiendo de cero, llevaba seis meses de gestión. Fue una de las primeras áreas de marketing en la industria, donde hay muy poquito marketing y está partiendo. Lo que también lo hace súper interesante. Hay mucho por hacer y lo que hagamos también destaca mucho. Y eso es bien interesante cuando uno arma equipos o participa en el desarrollo de ciertas áreas. Obviamente hay detrás un desafío profesional tremendo. Con también una patita en educación que es bien grande, que toca desde, no sé, educar desde los operadores hasta un directorio. Los principales ejecutivos, con conceptos que normalmente no están acostumbrados o no los conocen todos. Normalmente en marketing, en la industria, en un principio se asociaba mucho a comunicación. Claro. Y son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Entonces, con áreas de comunicación muy robustas, con áreas que saben manejar crisis, de estrategias de comunicación muy potentes, entran estos bichos raros de marketing a revolucionar un poquito el tema. Y a empezar a hablar de otras cosas que tienen que ver principalmente con las personas, con la gente, sus necesidades. A salir un poco de los fierros, incluso de la sostenibilidad, que es como el tema que hoy en día... El caballito de batalla. El caballito de batalla que pasa a ser un comodity también hoy en día. Porque si pensamos desde el punto de vista del consumidor, es muy raro encontrar productos hoy en día que son poco sostenibles. Es muy difícil que un supermercado, por ejemplo, compre o dé acceso a empresas que no son sostenibles. Hoy en día el consumidor, para ellos es desde. O sea, no hay diferenciación en ese sentido. Entonces, hoy en día se habla de otro tipo de cosas que, bueno, podemos ir abordando. Sí, por supuesto. Que también es muy interesante. Porque, claro, tú hablas del consumidor. El consumidor está bastante más exigente, aunque no lo cree. Porque si está dispuesto a pagar por un producto, obviamente el producto me tiene que entregar ciertas características que yo estoy exigiendo. No es solamente un producto por entregar un producto o porque me va a alimentar, sino que me va a nutrir. Y toda la cadena que viene detrás de su producción, desde la ova, desde quién lo produjo, cómo lo produjo, la gente involucrada, la industria, todo. Entonces, es una cadena muy interesante. Juan Ignacio, bueno, como yo siempre comento, esto es la idea de que tengamos una conversación súper franca, relajada. Y hace un año y medio que estás en Caleta Bay, reconocida empresa productora de trucha, de la noble trucha, como dije. Una de las tres especies de salmónicos que se cultivan en Chile. ¿Cuál es la apuesta de la empresa en estos momentos? Te lo pregunto porque yo, si bien conozco lo que hace Caleta Bay, siempre la he visto como una empresa bastante, con un perfil más recatado. Lo perfil podría decirse, o sea, haciendo la pega, tranquilito, sin grandes apavientos, sin, digamos, grandes cosas y grandilocuentes. Pero haciendo la pega, como te dije, tranquilita. Pero en el último tiempo ha hecho cosas súper interesantes y bastante destacables. Sobre todo hace un par de meses en una seafood en Estados Unidos. Entonces, quisiera que me comentes cómo está Caleta Bay en estos momentos. A ver, bueno, no sé si sea el más indicado para responder eso, pero voy a hacerlo un poquito desde lo que me toca a mí. Caleta Bay siempre se ha considerado como una acuicultora o una salmonicultora o como queramos llamarlo, pero con los pies en la tierra, como decimos nosotros. Entonces, en ese sentido, eso siempre se va a mantener. Es una empresa que tiene la convicción de hacer las cosas bien, de no apurarnos, de hacerlo de a poco y con mucho esfuerzo en los detalles. Y eso me da cuenta yo que me he trabajado dentro de las salmonicultoras más grandes de Chile y ahora me toca en particular una de las más pequeñas. Entonces, sí tiene ese músculo de querer innovar, de querer hacer cosas nuevas y de ir un poquito, hacerle un poco amén a la categoría y ir un poquito en contra de la corriente. Tratar de desligarnos un poquito de lo que están haciendo todos sin querer, queriendo. Porque también, y eso es parte también de una campaña que viene más adelante, la trucha no es salmon, no es lo mismo, no nos consideramos lo mismo. Es un producto muy distinto y está en nosotros poder comunicar también qué lo hace distinto. Exactamente. Bueno, por ahí va el cuento. Y a nivel como de, como más a nivel de la estrategia comercial que la lidera el Juan Carlos Mercer, el gerente comercial, buscamos también, hoy en día estamos en una búsqueda de diversificar un poquito los mercados. El mercado principal de la trucha es Japón, Estados Unidos. Pero hoy en día estamos buscando cómo diversificar un poco los mercados y cómo desarrollar un poquito más los mercados. Y eso tiene que ver un poco cómo podemos trabajar junto a los clientes, que es clave. Por lo general, esta industria trabaja muy en, de un concepto muy lineal, donde se involucra poco a los clientes. Curiosamente, clientes, hablo por ejemplo de los supermercados. Acá en Chile hemos hecho un ejercicio increíble también con ellos, que podemos hablar más adelante también de eso. Pero ahí uno se da cuenta de cómo, cómo se puede desarrollar mucho más la categoría cuando trabajamos en conjunto con los, con los, con los clientes en el fondo, con los retailers, de cara al consumidor. Y visualizando siempre eso, que al final, lo que hacemos nosotros es un alimento. Y es tremendamente relevante. A veces uno se, se seca un poco con los fierros, incluso con los temas asociados a sostenibilidad. Y pierde de vista que estamos haciendo comida. Y la comida es súper relevante. Hace poco veía una charla súper interesante que hablaba, que hablaba sobre la importancia de la comida y sobre, sobre, a ver, cómo decirlo, la comida siempre está presente en los momentos más importantes de tu vida. Exactamente. Entonces, imagínate la relevancia que tiene trabajar en la industria del alimento. Entonces, eso es súper importante, no perderlo de vista. Yo estuve, desarrollamos distintos focus group y estudios de mercado, donde muchas veces ni siquiera la palabra comida o alimentación o incluso salmón aparecía. Sí aparecía producción, fierro, sostenibilidad. Lo más visible, digamos. Claro, pero costaba incluso internamente en la empresa que se hiciese notar que estamos haciendo un alimento. No estoy nombrando ninguna empresa en particular, pero es curioso. Es curioso lo que pasa y eso creo que es una misión nuestra, de salir un poco de los fierros y acercarnos un poquito más al consumidor. Pero salirse del concepto de como, como, como cliché de tenemos que entender más al consumidor. Efectivamente tiene que ver con hacer estudios de mercado, conocerlo, hacer pruebas, trabajar con los retailers que tienen la información del día a día de ellos de compra, para poder ir desarrollando al final soluciones para el día a día. O sea, hoy en día estamos trabajando con retail nuevos formatos que no existen, porque el consumidor también ha ido cambiando, se ha ido achicando. O sea, de hecho, bueno, hemos estado conversando harto sobre... Esta industria habla mucho de cómo crecer más en volumen, que está perfecto, lo necesitamos. Pero mientras muchos hablan de eso, por otro lado hay que ver cómo achicarse también. Cómo achicarse, cómo hacer formatos más pequeños, cómo llegar a más casas, cómo hacer que el ticket baje más. Una de las grandes trabas que tiene este producto es que el ticket es súper alto. Sí. El valor por kilo es alto. Pero hay ciertos recursos que se pueden trabajar para que ese ticket sea más bajo. Y no hablar de kilos, sino que hablar de unidades. De porciones. De porciones. Es otro mundo. Es otro mundo el del consumidor. Y es el que hay que ir entendiéndolo y acompañándolo y adelantarse y ver tendencias. Y esa es un poco la pega de marketing. Es adelantarse a las tendencias del mercado y al mismo tiempo acompañar las necesidades que están apareciendo en el día a día. Y aprovecharla con productos nuevos, con productos conectados con la gente, con las personas. Que hoy en día, por ejemplo, las famosas 4B, se agregó una B nueva que nunca estuvo, que es súper importante, que son las personas. La industria en general, o sea, el marketing en general siempre estuvo centrado en el producto. Sí. En un principio, y hoy en día ya, el producto da lo mismo. Lo que importa es las personas. ¿Qué es lo que quieren? Y por ahí va el cuento. Y en ese sentido, cuando trabajáis en comida, hay ciertos atributos que son súper relevantes y que también a veces se pierden de vista y que son tan básicos como que sea rico. El sabor. El sabor. Hay muy pocas marcas que hoy en día se apropian de ese concepto. De que es rico. La trucha, en este caso, o ciertos productos con ese nivel de nobleza, son productos ricos. Y que además te entregan todo lo que necesitas para estar bien. Que es un poco el concepto que nosotros manejamos. Que tiene que ver con los ácidos grasos, que te hace sentir bien, etcétera, etcétera. Que son cosas... Todo el concepto nutricional que tiene. Exacto. Pero sobre todo que es rico. Claro. Y eso es importante poner ahí, como digo yo, el flagship, poner la bandera y apropiarte de un atributo que hoy en día, curiosamente, nadie está hablando de lo rico que es. Claro, que es rico, que es versátil, que puedes hacerse muchas preparaciones, pero claro, la gente no lo sabe. O sea, piensa en una porción al horno. Bueno, ahí hay un tema. Y ceviche, y un feo, como que no, pero uno que ha podido conocer un poquito más, sabe que se pueden hacer infinidad de preparaciones y ¿cuál de todas es más rica? Es el concepto, infinidad de preparaciones. El producto en sí es un producto muy versátil. Pero está en nosotros poder educar a la gente de cómo prepararlo, cómo hacerlo, a nivel nacional y internacional. Pero bueno, ahí hay mucha pega por hacer, entonces está entretenido. Claro. Bueno, Ignacio, tú me hablaste de los mercados que tiene la trucha, que es principalmente Japón y Estados Unidos. Pero, ¿cómo lo están requiriendo ellos? ¿Cómo lo están solicitando ellos? Porque se habla mucho, no sé, del fresco entero, del fresco o del congelado. Pero, ¿cómo ellos lo requieren? ¿Cómo lo están solicitando? Tú me decías quizás porciones o lo utilizan más para hacer, tú me dirás, sashimi, las preparaciones que a los japoneses les gustan, no sé, así crudos, con verduras. O sea, ¿cómo ven ustedes que lo están solicitando y cómo ustedes se están poniendo a la vanguardia de esos requerimientos? Sí, el mercado asiático en general es un mercado de mucho reproceso. Ya. Hacen mucho valor agregado, pero lo hacen, no sé, te compras un supermercado y el supermercado atrás básicamente tiene una planta de proceso que hace, decide en el día qué hacer. Entonces, normalmente ellos compran productos no tan de valor agregado como podrían ser filetes o incluso entero o bacheje, para después ellos crear sus propios productos. Ah, perfecto. Ya, eso es muy del mercado asiático. Hay cierto nicho o cierta categoría que está avanzando harto en el mercado asiático también y sobre todo en Japón que tiene que ver con el ahumado, que nosotros también somos productores de ahumado importantes, tenemos una capacidad importante y tenemos... Uy, con la trucha ahumada. Tenemos negocios con importantes cadenas de retail donde también entregamos soluciones para platos preparados, que también es una tendencia que creció harto con, sobre todo post pandemia. Sí. La gente se acostumbró mucho a comprar platos preparados, que es muy cómodo, muy práctico y también el... Sí. De todas maneras. Entonces, están las ensaladas, están los sándwiches de las convenience stores. En Estados Unidos esto está mucho más desarrollado también, donde sí efectivamente compran productos ya más de valor agregado, donde, bueno, de hecho uno de los indicadores principales de precio, el trim D, que es el filete. Entonces, pero al mismo tiempo yo creo que la pega está... Eso es el commodity y lo que hablamos, sobre todo en Caleta, el commodity al final... El commodity es commodity. Entonces, el desafío está en cómo salir de ahí o en cómo diversificar y encontrar otras formas de presentar el producto, que además es un mejor negocio, porque son negocios a largo plazo, donde los márgenes son distintos, etc. Y además hay un vínculo súper interesante con el cliente, que no te está comprando pescado, te está comprando un producto en particular, que está solucionando un problema en particular con su cliente. Entonces, al diversificar un poquito, todos entendemos que el negocio del commodity jamás, o sea, el negocio del CPG, que se llama el Consumer Product, jamás va a reemplazar al commodity. Pero si hay una oportunidad, sobre todo en esta categoría, debe poder desarrollar mucho más la categoría de Consumer Products. Y no hay que inventar la rueda, o sea, hay que ver otros productos de otras categorías e ir probando, e ir probando. Bueno, eso no sé si creo que... Claro, es que también creo yo que sería muy bueno, guardando las proporciones, obviamente, todas estas campañas que han hecho otras industrias de otras proteínas, donde de verdad, no sé, como te dije, guardando las proporciones. O sea, antes tú comprabas la chuleta, granel, y sería, o el trozo de lomito, ahora encuentras... Exactamente. De toda la... Te solucionan todo, desde la chuletita, la chuleta, que el lobito, que el centro, que los pedacitos, que los medallones, que apanados, de todo. Así, tú vas y como que ya tienes... Ya no piensas que tienes que... Oh, tengo que cortarlo, tengo que sazonarlo, tengo que... No, está todo listo. Y eso, para los tiempos que corren, como se dice, es muy bueno para la dueña de casa, o para la mamá trabajadora, la familia que los papás trabajan. Te solucionan muchas cosas. Y también es rico. Entonces, saquemos... No sé, se puede decir que saquemos molde, pero tomémoslo como que es un buen ejemplo. Exacto. Y... Y expliquémoslo. Juan Ignacio, en septiembre del año pasado aproximadamente, Caleta Valle anunció un nuevo producto, trucha arcoíris, algas e insectos. Una trucha alimentada con alimentos premium que contiene aceite de alga, vera mariz y harina orgánica de insectos de Food for Future. Este producto fue lanzado oficialmente en el Seafood Expo Norteamérica, en marzo, si no me equivoco, claro, con una excelente recepción. Juan, ¿qué características destacas de este nuevo producto? ¿Qué aceptación han tenido los consumidores? ¿Ya se está comercializando? ¿Ya está reconocido por el mercado? Está en eso. ¿Está en marcha blanca todavía? No, ya se está comercializando. Es un producto bien entretenido, que sigue una tendencia también bien interesante, que viene de Estados Unidos. Nosotros trabajamos con un partner allá, con un partner que de alguna u otra forma también nos está haciendo ver la importancia que tienen estos... A ver, yo hablo de esto como esta línea de productos de algas e insectos responde a cierto tipo de consumidor. No digo que esto es mejor que el otro ni nada, sino que se abre un poquito más, todo con la idea de la versatilidad que puede tener un producto como este. Se abre hacia un nicho que está súper interesado, sobre todo en Estados Unidos, en conceptos de regenerativo, de los regenerativos, que se está traspasando a la agricultura. Grass-fed y todos estos temas que ya están archimega o agricultura regenerativa, que en el fondo son animales que están pastando en un lugar y después pastan en otro lugar, etc. Y todos esos conceptos, o el uso de materias primas también, que están enfocados en la regeneración o destruir ecosistemas, sino que al contrario. Esa es una tendencia que hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, que al final son los que llevan la guía en lo que son las tendencias en alimento, sobre todo por estas grandes empresas que es donde invierten mucho en research, como un Estlé o un, qué sé yo. Hablan de la importancia de los regenerativos. Y eso hoy en día está muy presente en la categoría, sobre todo las proteínas. Entonces, siguiendo esa línea, lo que quisimos hacer junto a F4F y Veramaris era encontrar una fórmula, y obviamente en las empresas de alimento y un tremendo equipo técnico de Caleta Bay que hay detrás, de ver y de farming, de ver cómo poder reducir la presión en los océanos, en el alimento. Claro. Que tiene que ver con reducir un poco la pesca pelágica e incorporar alternativas en ciertas dietas de algunos peces, para poder entregar un producto también distinto. Y ahí nace un poco algas e insectos, donde partimos con una línea de producto, que es un loin, unas porciones, y ahora estamos sacándola de un nuevo, donde además coincidió con la estrategia de sostenibilidad también de un supermercado importante a nivel nacional. Esto se planteó siempre para Chile como piloto. Ya, perfecto. Y después ir yéndose para afuera, que también es bien interesante el modelo. Y que lo que pasa acá es que agarra otro concepto que está súper en tendencia en el mundo de los alimentos, que tiene que ver con el upcycling, que es la reutilización de residuos orgánicos. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cómo se desarrolla, por ejemplo, la harina de insecto, que alimenta esta trucha, que es su plato favorito, como decimos nosotros, los insectos en la naturaleza? Naturalmente, claro. Se alimenta de los residuos orgánicos, por ejemplo, del yumbo. Ya. Entonces, los residuos orgánicos del yumbo se alimenta de esta solder fly. La mosca soldado negro. Que después se transforma en harina de insecto, que es parte de uno de los ingredientes o nutrientes de este alimento. Y por otro lado, con beramaris, con microalgas que están producidas en land-based, en tierra, en Nebraska, se desarrolla el aceite de algas. Los dos, un poco como sustituto a la harina de pescado y el aceite de pescado. Entonces, también, aumentando los niveles de omega-3 considerablemente, de HA también, que es importante también para algunos mercados. En Chile no, no ha madurado el concepto, pero en Estados Unidos hoy en día es súper relevante. Entonces, esto agarró vuelo, obviamente, con el grupo Cencosud, donde estuvimos trabajando de la mano con el equipo de sostenibilidad y, obviamente, liderado en ese sentido también por F4F, Food for Future. Y ahí fue como esto fue teniendo sentido. Hoy en día, el Yumbo habla de la trucha circular. Ya. Porque eso es, finalmente, ¿caché? Y son sus residuos que terminan siendo reutilizados para una trucha. Para una trucha. Donde también trabajamos formatos que fueran accesibles. Claro. Porque, si bien es un producto caro, tratamos de encontrar productos que, desde el punto de vista del empaque, y, desde el punto de vista del ticket, fueran accesibles. Y eso fue un trabajo, un tremendo trabajo que hicimos con el equipo del Yumbo también. De poder llegar a ese price point que fuera interesante. Y hoy en día, vaya el Yumbo, ahora pronto va a estar acá en Puerto Montt. Ah, eso te iba a preguntar. Si yo voy al Yumbo, ¿ahora lo encuentro? No todavía acá en Puerto Montt. Está en Santiago. Es un piloto. Y ahora vamos a centralizar los productos para poder enviar a todo Chile. porque tuvimos un periodo de pilotaje para ver cómo le iba y voló. Fue un producto que le fue increíble. De hecho, este fin de semana estuvimos ahí abasteciendo para poder reponer, porque de verdad la aceptación me ha sido buenísima. Súper buena. En un minuto había mucha gente muy nerviosa por el hombre. Ponerle insecto en un empaque puede ser un poquito... Claro. Pero al final nos la jugamos y funcionó. Funcionó bien. Y en eso estamos. Pero está partiendo. Yo esperaría un tiempo más para poder tener una percepción más real del consumidor. o del cliente Jumbo, en este caso. Ahora lo estamos lanzando en nuestro e-commerce también. Entonces, ahí de a poquito, junto a un par de campañas que estamos preparando, la idea es que este proyecto vaya rotando y ir haciendo nuevos lanzamientos durante el año. Porque eso es súper importante también. Es como partir con un poco de SKU, pero no quedarte ahí. Estar desarrollando constantemente y presentando soluciones para el supermercado justamente para diversificar un poco esa línea de producto en particular y otras líneas. Y aprovechar, por ejemplo, las fechas importantes que se vienen, no relevantes, donde la gente consume harto. 18, Navidad, Año Nuevo. Sí, en el caso de Chile, hay dos fechas muy marcadas para el consumo de seafood. Y en Estados Unidos también se le sumaron un par más, pero que tienen que ver con Semana Santa, que se trabaja con harta anticipación. Se disparan las ventas por todos lados. Y otro es Navidad Año. No solo el año pasado, hicimos una campaña bien entretenida con el equipo del 3CC y con el programa El Ingrediente. Para transformar, en el fondo, la trucha de Caleta Bay es el ingrediente de las fiestas de Finner. Y eso toma Navidad Año. Fue una campaña que fue increíble. Trabajamos con Marías, que seguimos trabajando, Arteaga, que es el chef del programa. Ahora vamos a lanzar una campaña justamente para el 18, para septiembre. Pero saliéndonos un poquito del concepto diciochero. Ya. Sino que porque todos sabemos que hay la que reina en la carne y no estamos ni ahí con... Con hacerle la pelea, no. Somos todos fanáticos de la carne, etc. Pero creemos que es súper importante hablar sobre parrilla. Sobre la parrilla. Y sobre lo entretenido que es poner productos del mar en la parrilla. No solamente la trucha de Caleta Bay, sino que oye, hagamos más parrillas del mar. Y eso está entretenido, es distinto, es novedoso. Estamos trabajando con un contenido con Marías en Santiago y con otro chef acá del sur. Para poder lanzar durante septiembre y que la gente empiece a ver parrillas distintas donde puede convivir un filete con... Claro. Con un filete de carne y con un filete de trucha perfectamente. O sea, que versatilice un poquito la parrilla porque también la trucha o el salmón o cualquier otro pescado también se puede hacer a la parrilla con diferentes preparaciones. El cancato queda maravilloso. Y también es más rápido. No tienes que estar todo el rato al lado de la parrilla. Esa es nuestra pega a educar, educar, educar. En los retailers también. Y en eso están, buscando partners para educar también. Una de las barreras de entrada más importante del seafood tiene que ver con eso. Porque la gente no sabe cómo preparar los productos. Tiene miedo cómo manipularlo. Claro. Existen estos conceptos erróneos que tienen que ver con el olor. Tiene que ver netamente con un tema de calidad. Calidad en todo. Para poder... Los productos como el pescado en el fondo no debiese tener olor a nada. No, por supuesto. Y si tiene olor es que... Ya sabemos. Algo... Algo no funcionó ahí, la cadena de frío... Quizás esto... Bueno, a veces el olor tiene que ver con cosas que van mucho más atrás de cómo murió el pescado. También. ¿Qué también pasa con la carne? Te puedo decir que también pasa con la carne. Los viejos de campo te podrán decir que depende cómo mates el animal. La carne va a tener... Por eso hoy en día las cosechas y el... Las cosechas cuando se cosecha el pescado lo reciben los whale boats en aguas que están tremendamente oxigenadas justamente para que el pescado se relaje. El nivel... Bueno, yo he visto la evolución desde chico y el nivel que hay ahora en la industria es increíble. Entonces, obviamente todo el mundo quiere contarlo y quiere que se sepa pero no olvidemos el producto y por qué estamos acá. Eso me sabe. Bueno, Ignacio, hablemos del consumo nacional. Vamos a... Llegamos al consumo nacional porque siempre se quejan. Bueno, en realidad nos quejamos. Yo también, debo decirlo, yo también me quejo porque a veces pareciera que la industria no parte por casa. Es decir, que hay pocas iniciativas de venta de salmón que uno puede decir mira, voy a comprar el salmón acá hubo alguna... Bueno, Acuachile sigue, Ventis Quiero estuvo un tiempo, Mowi o Marine Harvest también tuvo un tiempo y después... Y ahora quedan pocas. Quedan pocas alternativas y... El precio. Siempre el precio es el pero. Pero, en el caso de ustedes de Caleta Bay si es que están... Tienen una... Digamos, en el tema de retail están entrando fuertemente con Jumbo, también tienen su e-commerce, pero, ¿qué más están haciendo ustedes para revertir esta situación? Para decir, aquí hay este producto, es beneficioso, el precio es accesible, están estos formatos, consúmanlo. Sigue la misma lógica que te mencionaba antes. Efectivamente, ha sido un temazo a nivel de industria del cual no hicimos cargo hace varios años antes que llegara yo, incluso. Y es, es finalmente más, entre comillas, simple de lo que uno piensa. Básicamente, la industria tiene que ver por costo de oportunidad, ¿caché? O sea, no sé, enviar 15 contenedores a la semana a Japón o donde sea, o Estados Unidos o un par de camiones a Brasil, es mucho más negocio de que quizás, quizás, no sabemos por qué estamos partiendo, que un semestre completo en Chile. Ya. Ya. Entonces, ¿por qué está partiendo? Entonces, al final, si tenéis un equipo que tiene que ponerle foco a algo, obviamente se va a ir donde hay más lugar. Claro. o donde hay más oportunidades. Obviamente, desarrollar los mercados tienen costos muy altos, costos de tiempo, de gente, de plata, de, de errores, etcétera. Pero fue lo que apostamos acá y se apostó hace mucho tiempo por ser una empresa chilena y una empresa que quiere, quiere que, o sea, está convencida de que el producto se puede consumir con los distintos formatos y que se debe consumir porque es exquisito, porque la trucha es lo más rico que haya, o más caliente, o más frío en los distintos formatos, o una trucha a la parrilla, en serincha, lo que sea, es exquisito. Entonces, hay una convicción que eso tiene que venir desde arriba y es súper importante para que funcione. Y también foco. Nosotros tenemos una persona a cargo en el mercado nacional, Eduardo Flores, que está preocupado a desarrollar el mercado y lo ha ido desarrollando considerablemente, ha crecido harto junto al equipo comercial y el apoyo que le hemos dado desde marketing. En particular, el equipo de marketing también se preocupó de poder abrir los mercados, abrir los canales de supermercados, que es una barrera grande, grande, grande. y hoy en día puedo decir que tenemos una tremenda relación con la gente del Jumbo, del grupo Cerco Sur, sin ir más lejos, hace pocas semanas el gerente comercial estuvo allá sentado con el equipo, conversando, viendo qué más podemos hacer, porque están las ganas, están las plantas, está el producto, está el conocimiento, está el esfuerzo de marketing, porque esto funcione y en paralelo hoy en día estamos trabajando más a menos también con el equipo de Walmart Chile, donde también estamos desarrollando la categoría de manera bien estratégica, bien cercana y que está funcionando bastante bien. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada, este fin de semana estuvimos entregando el primer pedido, esto es una primicia. La primicia. Vamos a estar en Walmart de alguna u otra forma, estamos trabajando en el equipo de las marcas propias y es eso, es sentarse, es conversar, es encontrar a esos partners para poder desarrollar más la categoría y por nuestro lado el e-commerce también ha visto un crecimiento importante, también, el e-commerce es un negocio muy complejo, es un negocio básicamente 100% o 99% de logística, entonces, y es un producto que tiene que mantener el cadenero frío, tiene sus complicaciones y ahí tenemos dos hubs que es Puerto Moni y Santiago y ha funcionado bastante bien y ha crecido harto, harto. pero tenemos otro gran proyecto que es Fien Entretenido que le llamamos La Ruta Galeta Bay. Ya, lo he visto en redes sociales, lo he visto, pero vamos a dejar aquí a Fari Ignacio que explica. La Ruta Galeta Bay tiene que ver con una estrategia de trade marketing que se guía un poco porque claro, tú puedes tener tu tienda increíble, bonita, con la experiencia y todo, pero no te da esa plaza que necesitas para masificar un poco. Entonces, lo que se desarrolló en Caleta antes que llegara yo fue de poder encontrar cómo disponibilizar nuestro pescado, la trucha de Caleta Bay, en almacenes gourmet, tiendas de conveniencia, incluso pescadería gourmet de productos congelados, etcétera. Ya. Y con eso disponemos de un freezer brandeado, bien bonito y todo, con productos, entonces le entregamos facilidad a la gente para que pueda vender estos productos y que finalmente vayan comprando, vayan reprobando, que prueben. Y hoy en día tenemos más de 45 puntos desde Valparaíso hasta Punta Arena. Bonísimo. Es un proyecto que nos tiene bien contentos. Hoy en día ya estamos desarrollando campañas para poder impulsar estas historias, campañas digitales, geolocalizadas, dependiendo las tiendas y todo, pero en paralelo estamos contando las historias de ciertos partners que forman parte de la ruta. Ya. Hace poco lanzamos la historia de Robert Heran en Puerto Food, que tiene una tremenda historia muy bonita porque detrás de eso, detrás de este freezer finalmente con productos Caleta Bay, siempre hay una historia bonita. Claro. Y nosotros desde Marketing siempre tenemos la idea de que la conexión con el consumidor o en este caso que son campañas más B2B pueden ir desde lo funcional, que es lo que tiene que ver con el producto, con sus beneficios, con esta nobleza y todo lo que venimos hablando. Pero también hay una conexión emocional que no hay que dejar de lado, que tiene que ver bien con marketing. De cómo conectar con esos clientes de esas, no es lo mismo para mí hablarle a un dueño de un almacén o de una tienda gourmet o de una pescadería que hablarle a un retail o hablarle incluso al consumidor al final. Entonces identificar esas formas y esos mensajes también es súper súper clave y ahora lo estamos haciendo a través de estas historias que buscan conectar un poco con el almacenero o el dueño de tiendas gourmet para poder crecer más en esa plaza y eso te va dando sin ir más lejos por ejemplo yo trabajé con Coca-Cola mucho tiempo cuando estaba en Televisión Nacional Coca-Cola uno de sus principales focos y su principal inversión de marketing tiene que ver con ese canal no con el retail no por supuesto a ese nivel de importancia entonces y al final en el día a día el negocio que podéis tener un poquito más allá en la esquina o de repente me llaman oye Telecommerce no es mágico no es que te va a llegar el mismo día no por supuesto que no tenés que planificarte más pero por otro lado oye dónde puedo encontrar en Puerto Barra anda Puerto Food en Puerto Monta anda al Emporio Gourmet Emporio Gourmet ya eso te iba a preguntar ¿dónde está en Puerto Monta? ahí hay una parte que se llama la parte de las tiendas donde uno puede seleccionar por región y aparecen todas las tiendas donde pueden encontrar la trucha de caleta buenísimo me gusta eso porque cuando uno cuando uno va hablando de algo más grande que el retail tiene muy pocas opciones y ahora tú estás dando más opciones entonces ya para que sepan hay muchas más opciones y ojalá estuvieran todos en el retail y todos tuvieran esta misma iniciativa de estar en lugares estratégicos porque al final son estratégicos porque no todos van a ir al supermercado a comprar salmón o algunos prefieren no comprar salmón porque no está quizás en el feria pero si tienen un punto estratégico el pequeño almacén Gourmet que está cerca céntrico que está a la pasada que está a la mano bueno saberlo para para la próxima compra de pescado de trucha de trucha caldera hay puntos para ver dónde están los puntos de venta bueno y eso finalmente en términos generales que podemos destacar de la trucha aparte que es rica eso para mí personalmente no hay discusión es rica la trucha pero qué crees tú qué qué características la han posicionado en el lugar en que está y qué falta para que para que sea mucho más relevante de lo que es ahora y le hagan la competencia al salario no no creo sino que digamos se gane se gane se mantenga en el lugar en el que está en ese lugar privilegiado en el que está bueno hablando de si nos centramos un poquito en el producto como mencionaste tú yo trato de siempre visualizar más las personas que claro que el producto sí pero pero el producto tiene características a mí me lo preguntan a esto así como pero qué distinto tiene la trucha de salmón o hay mucha gente que le dice salmón a la trucha es que mucha gente no sabe diferenciar los tres tipos no lo sabe obviamente hay propiedades que tampoco yo soy el experto en poder claro porque tiene más omega 3 pero a ver es distinto también porque yo hablo desde la trucha Caleta Bay que es una trucha bien particular nuestra no existe la trucha Caleta Bay en otro lado porque nosotros trabajamos desde la genética de la trucha entonces la trucha en particular tiene ciertas características que la hacen distinta al salmón no mejor ni peor ni nada es distinto que tienen que ver con ya hablado con varios chefs incluso con catadores bien profesionales que tienen que ver con uno principalmente el color eso sí es característico como ya saben en esta industria es uno de los diferenciadores importantes a nivel de calidad tiene que ver con el color incluso hay una escala de color donde queden el pigmento y el color el color de la trucha es un color más más cercano al rojo que a un color naranjo amarillo entonces eso es fundamental es una especie que es más chica también que el salmón entonces da tiene tiene cierta no sé si limitar limitancias son las palabras pero tiene cierta capacidad para poder desarrollar distintos tipos de producto tiene una firmeza distinta es más delicada es más suave que otro salmón y por ahí va he escuchado en ciertas catas también que incluso tiene un dulzor que es bien propio del salmón y que se habla poco tiene un dulzor bien especial es un poco más dulce que sus primos hermanos claro pero por ahí va pero más allá de que qué diferencia puede tener la trucha yo creo que la pega está en en cómo puede cómo puede aportar a solucionar problemas del día a día yo creo que por ahí va y eso tiene que ver con encontrar qué productos podemos desarrollar y cómo poder conectar con el consumidor finalmente con los momentos de los que se va a comer esta esta delicatece yo creo que hay que aprovechar también esos momentos no solo o sea si tú bien me comentaste que mucho o sea las festividades más importantes donde se consume el salmón que es Semana Santa que para mí personalmente es como puedes comer pescado todo el año porque solamente en Semana Santa se te ocurre comer pescado no creo que sea por algo religioso no y además que digamos disponería pescado y todo el año y otro navidad pero también hay otros hay otros eventos o como se dice fechas importantes y la que también podría potenciarse eso yendo también como quizás conectando con la sensibilidad no sé el día de la mamá si quieres a tu mamá no sé quieres darle un alimento rico nosotros en marketing exactamente nosotros en marketing manejamos un calendario retail que le llamamos always on que tiene que ver con eso es de hecho tenemos un calendario de todas las fechas sabía si por haber para tratar de encontrar esas conexiones y probando también porque estamos probando donde constantemente estamos hablando de los momentos que es para cualquier momento en el fondo como decía yo al principio la trucha de Caleta Belli o los alimentos en general son testigos de momentos no son los protagonistas y eso es importante también tenerlo claro lo importante es lo que está pasando nosotros somos solo testigos y tomando un poco lo que decís tú esos momentos son interminables claro puede ser el nacimiento de un hijo puede ser también el cumpleaños la grabación o puede ser momentos más nostálgicos como un time solo o qué sé yo tratar de conectar con todo eso es súper importante y es un poco lo que buscamos en la parrilla de contenidos que vamos trabajando dentro de la estrategia de marketing y eso viene un poquito viene un poquito desde el backup del desarrollo de contenido de marca que me tocó trabajar mucho en televisión nacional con eso de efectivamente como ir sin aburrir a la gente como ir encontrando nuevos contenidos por ejemplo ahora estamos trabajando en un proyecto pronto de poder asociarnos de alguna forma a un deporte pero no a cualquier deporte no puedo adelantar mucho pero pero va por ahí va por ahí pero tratar de separarse igual pero un deporte que sea que sea regional o que sea a nivel nacional la ambocosa eso buscamos no voy a seguir preguntando porque todavía no me puede contar pero ya tendremos ya tendremos la primicia ya tendremos la primicia estimado Juan Ignacio agradezco enormemente que hayas aceptado esta invitación a aquí hablar de relajadamente sobre trucha no esa trucha no gracias a ti Loreto de verdad como te decía al principio estos espacios se agradecen son espacios creativos entretenidos interesantes es bueno también que hablemos de otras cosas es bueno que podamos ver al consumidor tratar de ponerle una cara y tenerlo siempre presente y no olvidarse de que como dicen por ahí food should be fun la comida debe ser entretenida y eso porque la comida aparte de puede prepararla una sola persona como pueden prepararla muchas personas hacer una preparación familiar reúne a la familia reúne a los amigos entonces claro al final te alimenta te divierte te te junta te te papacha te dese cariño todo todo junto perfecto no olviden que este episodio de Cines Camas fue auspiciado por Bio Robótica líderes y referentes en la robótica de profundidad gracias por la sintonía de este nuevo capítulo de Cines Camas no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y este capítulo estará prontamente disponible en nuestras plataformas de Apple Podcast Spotify y nuestro canal de YouTube Salmon Expert TV síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en unas semanitas más con una conversación franca y relajada pero de Salmon hasta luego Cines Camas es auspiciado por Bio Robótica líderes y referentes en la robótica de profundidad